Soy un hijo de puta. ¿Y qué? Yo he vendido armas en 56 guerras. Y siempre a los dos bandos. Y me he forrado. Tengo tres yates, un jet privado, mansiones en todo el mundo. Calculo que con mis armas se habrán matado entre 700 o 800 mil. Y aquí estoy. No, no, yo al principio lo pasé muy mal. Había veces que no podía dormir. Tenía acidez. Y la verdad, para serles sinceros, estaba un poco acomplejado. Pero gracias a ellos, me hicieron ver que no tenía de qué avergonzarme. La asociación me abrió los ojos. Porque hay muchos tipos como yo, y peores. Y ahora, señores, estoy orgulloso de mí mismo. Asóciate, hijo de puta.